La cochera de Franklin está un poco vacía y hoy tenemos que llenarla Ni siquiera está mi coche, creo que me lo robaron Lamentable Franklin, ¿sabes por qué le robaron su coche? Bueno, porque le debe 5 pesos al señor de la tienda Quiso ir por una coca y por unas tortillas y le faltaron 5 pesos Entonces, bueno, en venganza se robó el coche de Franklin Lamentable, ¿no? No sé cómo podría pasar eso a alguien que siempre hace el bien Franklin no sería capaz de hacer eso nunca Estamos llegando al primer lugar y creo que es una especie de concierto Hay mucha seguridad por este lado y de hecho, ahí tenemos el primer coche Es el de Bambam, vean eso Por cierto, sí, obviamente estaremos robando coches de Garten of Bambam Vamos a venir para acá atrás y vamos a sacar esto ¡Perfecto! ¡Ahí está, tarado! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Ok, ok, hubo gente que se quedó aquí parada Se quedó en shock, ¿no? En estado de shock Ok, buena, buena, buena Hay mucha más gente escapando por ese lado Esto no me gusta, tenemos que subir rápidamente Cuidado con ese tipo, ahí está, muerto ¡Uy! Tenemos otro aquí, ahí está en la cabeza Vamos a darle a ese por allá Vamos a subir, perfecto ¡Uy! Ese se está levantando Buenísima, muerto Este tipo, ah, es el DJ Ok, ¡ay! Perdón, ese no estaba haciendo nada Ahí dejó la cabeza asomada Una disculpa Ese es el DJ, ¿no? ¿O qué está haciendo? Señores, una disculpa Pero yo me tengo que robar este maravilloso coche Está muy raro ¡Oh! Es como una moto Literal no me esperaba este coche Ok, ¿cómo voy a salir de aquí? ¡Qué carajo! Está súper difícil Vamos, Franklin, por favor Francisco Javier ¿Cómo se llama Franklin en español? No tengo idea, pero ya Ahora sí, estamos saliendo de este lugar ¡Vamos! ¡Oh, my God! Literal, esto puede escalar cualquier cosa Está increíble este coche Ah, vean eso Tiene la lengua como salida por ahí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Wow! Literal, acabo de saltar todo esto Quiero ver si puedo pasar encima de un coche Vamos a comprobarlo Ahí está ¡Oh! Le hice el amor Ahora vamos a comprobarlo con una llanta ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, señora ¡Estúpido! Quiero que vean esto, amigos ¡Quiero que vean esto! ¡Quiero que vean esto! ¡Oh! Nah, este es como un tipo camión monstruo, ¿no? Bueno, es un monstruo Pero no se llama monstruo Porque sea un monstruo, bambán Bueno, también, no sé Es un camión monstruo, monstruo Si fuera de Pepito Sería un camión también monstruo, monstruo ¡Cállate, estúpido! Tu mamá es hombre Tenemos la misma mamá No sé si te había dado cuenta Igual es un insulto, ¿no? ¿Qué carajo? De hecho, me encanta este camión Porque tiene como gorrito de fiesta ahí No sé si bambán tiene también eso en sus cuernos Está raro, la verdad Pero me gusta ¿Nunca había venido a este lugar? Son como una especie de búngalos O lo que sea, señor ¿Me deja pasar? ¡Ah, sí, tarado! Pues toma Ahí está Ok, creo que me acaban de escuchar los demás Uy, ahí están Vamos a notarlos ¡Uy! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya se dio cuenta! ¡Otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ese gilipollas se cayó! No me lo puedo creer, lamentable, ¿eh? Está muy cerrado este espacio ¡Ey! ¡Pero está vivo! Bueno, ya no No por mucho tiempo Vamos a venir por este tipo ¡Ahí está! ¡Vamos! Muerto ¡Qué bueno, estoy jugando! ¡Ey! ¡Ahí arriba está Stinger Flynn! Tenemos que venir rápido por acá ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ese me asustó! ¿Por qué estaba en el aire? No tengo ni idea Pero vamos a subir por acá Este se supone que es un coche volador Está bastante raro Yo también veo como si fuera un camión monstruo, ¿eh? Cuidado, no me quiero caer como el otro tipo de hace rato Vamos a subirnos a ver qué onda ¿Creen que pueda volar este coche? No tengo ni idea Pero vamos por allá ¡Vamos! ¡Perfecto! No vuela No, está raro, no vuela ¡Esto no vuela! ¡Me engañaron! ¿Cómo que coche volador? No hace nada Esta es la radio ¿Cómo activo lo de que vuele? ¡Espera! ¡Espera! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? No tengo ni idea de por qué estoy yendo hacia adelante Literal estoy volando Ah, bueno, pues sí volaba Está bastante raro esto Estoy literalmente yendo por toda la ciudad volando Va demasiado rápido ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le hago? ¡Oh! Franklin, no seas gilipollo Ok, ok Creo que ya sé controlarlo A ver, así voy para arriba ¡Oh! ¡Así voy para arriba! ¿Cómo lo detengo? ¡No! ¡Alicion! Me voy a salir del mapa Esto no está nada bien ¿Cómo me bajo? ¿De verdad? Ok, se están viendo muchas nubes Ayuda, por favor ¿Me acabo de detener o qué? Ok, sí Creo que ya me detuve Ahora estoy bajando ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahora estoy bajando muy feo! ¡Ah! ¡No! Amigos, no me gusta nada esto ¿Cómo voy a detener la caída? Espero no caerle a una persona en la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, señor Ok, bueno, creo que todo bien ¡Ay, no! Ahora sí le di a esa señora Bueno, creo que voy a ir a la casa de Franklin Ah, de hecho estoy por la casa de su tía Tenemos ya dos coches Que en realidad son dos camiones monstruos Casi me atropella ese tipo Me pregunto si al final todos serán camiones monstruos Porque son monstruos Pero ¿todos tendrán esas llantotas? Jumbo Josh está escapando en este momento Y nosotros nos vamos a subir a este coche Creo que no está tan lejos Pero aún así tenemos que alcanzarlo Ok, aquí está, perfecto Oh, no fue tan difícil ¿Cómo carajo lo vamos a matar? No tengo ni idea Le tenemos que dar en la cabeza En las pompis Está muy nalgón Vean eso Ok, va a girar aquí a la derecha Perfecto, perfecto Eh, no sé cómo carajo lo voy a detener Vean eso Me acaba de dañar mi coche Y era nuevo, eh Era nuevo Lo acababa de sacar de la caja Lo que voy a hacer es impresionante Quiero que vean esto Ahí está Qué impresionante Ok, se acaba de chocar en este momento Creo que es mi oportunidad de poder atraparlo No, 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 no No dejes que se vaya No dejes que se vaya Ahí está Yo creo que lo pongo aquí Lo pongo aquí Ok, 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 ok Rápido, 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 rápido No, 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 no No, no Está haciendo un desastre en este momento Ahí está Ahí está Oh, qué carajo acabo de pasar Acabo de sacar a alguien o no sé Pero listo Ya lo estoy manejando yo No, me lo puedo creer Está súper épico este camión, eh Ok, quiero encontrarme un coche Y a ver qué le puedo Oh, de hecho yo lo... Le hice como si fuera una hamburguesa Y yo soy una espátula, ¿no? Oh, vean eso Está súper raro Literal Vean eso Vean eso, vean eso Oh, le hice la RKO, ¿no? La hice la de Randy Orton Voy a poner a Jumbo Josh por aquí La verdad no voy a tener más espacio para más coches No sé cómo le voy a hacer Me quedan tres todavía Me sorprende lo grandes que son, eh Vean eso Oh, no sabía que los ojos le brillaban Vean Y los de Stinger Flynn y Bam Bam no hacen eso Me encuentro en este lugar en medio de la nada Y allá podemos ver a Opila Beard Hay muchos guardias de seguridad por acá Literalmente están en todos los lados Ok, uy, creí que ese me iba a ver Aquí tengo un cuchillo así que voy a intentar matarlo en tres Dos, uno Ahí está Vamos Lo tiré, perdóname Perdóname, sigue cayéndose Ok, ok, rápido, rápido, rápido Vamos Ahí está, muy bien ¿Dónde está el otro? Creo que hay otro en esta isla Ok Tenemos que pasar hasta allá por esos troncos Va a estar muy difícil Uy, ahí está Ok, estoy escondido en este arbusto Me voy a esconder rápidamente en este arbusto de aquí Perfecto ¿A dónde se fue? ¿Se cayó? Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está Oh, no me ha visto el gilipollo ¡Ah, ahí está! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Ahí está, policía! ¡Ah! ¡Qué policía lo esperaba! ¿Vieron cómo se asustó de la nada? O sea, como que dijo ¿Qué carajo? ¿Un conejo? Pero no Era Franklin El pendejo Ok, ahora tenemos que ir para allá Esta isla ya están completamente abatidos todos Ahora falta la de allá Ok, tenemos que venir por esos troncos No sé cómo le voy a hacer para subirlos Están gigantes Ah, no, bueno, pues creí que iba a ser más difícil, eh Ok, ahí está el coche que debemos de robar La de Opila Beard Eso está épico Nunca había visto este tipo de fortificaciones aquí en GTA Está muy raro Ok, acabo de ver un tipo Ahí está Matamos a este Y creo que hay otro por allá Vamos a matarlo en tres No, de hecho, no Todavía no lo mataremos ¿Por qué? Porque no sabemos si alguien de allá se puede dar cuenta Vamos a intentar subir por aquí Perfecto ¿No hay nadie? Ok, creo que no hay nadie por acá Perfectísimo Hay tiendas de campaña Ok Hay gente custodiando este vehículo Subiremos lo más rápido que podamos Ok, pobrecito Vean lo que le vamos a hacer a este compadre En tres, dos, uno Ahí está Muy bien Adiós, tarado Ok, vamos a intentar bajar por aquí rápido Es que no era necesario utilizar las escaleras Ok, vamos a hacer lo siguiente Ya no hay más tipos Según yo debería de haber más Pero bueno Me voy a bajar por aquí Es que yo voy a... Uy, ahí hay una, ahí hay una ¿Saben qué es lo que voy a hacer? En cuanto venga por acá lo voy a atropellar En tres, dos, uno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ya se dio cuenta! ¡Ya se dio cuenta! ¡Ah! Lo tiramos, lo tiramos Ok, vamos a irnos Vamos a irnos No sé cómo le voy a hacer para irnos Aquí hay otro, aquí hay otro Ok, rápido, 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 rápido Tengo que pasar por este lado Va a estar muy difícil No sé si me estén disparando en este momento ¡Ah, no! Ok, bueno, es un camión monstruo No se preocupen, puedo solucionarlo Ahí está, muy bien Debo de encontrar una manera de subir para acá Perfecto, perfecto, muy bien ¿Cómo carajo voy a hacer para salir de esta isla? Es que acá ya hay agua Vamos Ahí está, ahí está Perfectísimo Ahora, ¿qué carajo? ¿Cómo voy a sacarlo de aquí? Esto no está bien Vine con un Cargobob A ver si puedo agarrarlo Estará muy bien ¿Literal? ¿Tanto que me costó? No, obviamente no lo voy a dejar aquí Vamos Engánchalo, enganchalo, enganchalo, enganchalo Ok ¡Oh! Ahí está Creo que ya lo enganché Creo que ya lo enganché ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos! Ah, esto está impresionante, ¿eh? Literal ¿Qué carajo acaba de pasar? Obviamente, aprovechando que tengo el Cargobob Voy a dejar este coche arriba de mi cochera Porque si no, no me van a caber Así que yo creo que más o menos por... Ahí está Eh, ok No, ay, no, no ¡Chop! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok, creo que está vivo, Chop Es lo importante Bueno, ya tengo robado el coche Este es un coche secreto de un personaje que no conozco Si ustedes saben quién es Me lo pueden decir en los comentarios ¿Qué onda, por cierto? ¡Adiós, tonto! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Otro por allá! ¡Otro por acá! ¡Qué buena puntería tengo, eh! ¡Vamos! ¡Muertísimo! Bueno, no está muerto todavía Pero en breve tiempo lo estará Ahí está otro muerto Otro muerto ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Todas las personas están yendo en este momento Saqué la escopeta Que todo lo peta Ahí está Perfectísimo Otro ahí muerto Otro ahí muerto Ok, ese no le di Una disculpa, ¿no? Ok, son los del FBI ¿Por qué lo están custodeando? No tengo ni idea ¿Por qué está recargando ahora, Franklin? ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar esta ¿Este guardia de seguridad es gilipollos? Literal, se acaba de volcar Esto ¿Qué carajo? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ok, acaba de recuperarse ¡Increíble! Vamos a intentar robarlo ahí ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck! Ok, salta de una manera muy extraña No entiendo esto No entiendo esto ¿Qué carajo es este vehículo? Ni siquiera es el personaje No deja de saltar Esto no lo puedo controlar, eh Simplemente salta así y ya Ya pude calmar esto Ya prácticamente no está saltando Así que voy a intentar bajarme en este momento Yo creo que ya encontré el botón de apagado Así que todo bien ¡Wow! Tenemos cinco en este momento Pila Beard está por allá Este que ven ahí Es el coche de Slow Selin Es como una especie de caracol Tiene una cara muy rara, ¿no? Obviamente no voy a ir por la entrada principal Yo creo que aquí está perfecto, eh Voy a deshacerme de ese tipo Ahí está ¡Uy! Ya se dio cuenta Ese tipo también Este tipo lo matamos en este momento Perfecto Y este ni siquiera se ha dado cuenta, gilipollo ¡Oh! No me lo puedo creer Es súper poderoso, eh Es súper poderoso No se muere ¿Quién más falta? Ok, aquí hay más tipos ¡Oh! ¡Ya me vieron! ¡Oh! Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Porque tiene un montón de vida No sé si... Ok, ya lo maté Ah, ese también Simplemente quedan unos tipos adentro de la mansión Ok, ok, ok Vamos a matar a ese tipo No sé por qué Slow Selin necesita una mansión Ni siquiera cabe por la puerta ese gilipollo Bueno, que de aquí a que entre es... Es un poquito complicado, eh Ok, cuidado Entramos Hay más tipos por aquí No sé Creo que hay viejas ¡Oh! ¡Oh! Ok, lo maté Increíble, eh Slim Ah, no, es un tipo musculoso ¿Qué carajo? Bueno, lo mato Está muy bien esta mansión, eh Hay de todo prácticamente Bueno, hay una pared gigante No sé de qué sirva eso Ok, un poquito peligrosa, ¿no? Vamos a salir de una vez Espero que sea rápido al menos Le pusieron unas llantotas Así que debería de serlo Por favor, por favor, por favor Vamos a comprobarlo en 3 2 1 No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que eso es lo más rápido que puedes ir Esto es lamentable Esto es muy lamentable Debí de haberlo supuesto, ¿no? Suponido Supollido No me lo puedo creer De aquí a que llegue a mi casa Estamos ya a punto de llegar Lo que más me da risa Es que las llantas van derrapando Como haciendo su mayor esfuerzo Pero van a 5 kilómetros por hora No sé Vean esto Vean esto Pobrecito, ¿no? Pobrecito Igual, bueno Ya me queda poquito Ay, ¿saben qué? Creo que lo voy a dejar por aquí Voy a dejarlo a media calle De igual manera Ni siquiera hay espacio Pues, amigos En 3, 2, 1 4 y medio Bueno, ahí está Hemos robado En este momento Los 6 vehículos De Garden of Bambam Estuvo increíble Ay, perdón Casi te tiro, Franklin Para más videos Aquí te dejo otro Estuve pasando De un Spider-Man normal A un Spider-Man de oro Suscríbete al canal Si te gustó el video Y deja un me gusta Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós, bitches!